Bienvenidos a la clase número 13 del curso de inglés extremo. El tema de hoy es adjectives. Adjectives. No se suena, no se pronuncia la letra C. No es adjectives, no. Adjectives. Adjectives. Adjetivos. Los adjetivos son muy importantes porque gracias a ellos podemos decir cómo es algo, cómo es un noun. Si es inteligente, si es importante, si es caro, si es barato, si es alto, si es chaparro, si es bueno, si es malo. A continuación les voy a mostrar adjetivos de personalidad. Son, considero yo, los más fáciles de aprender porque tienen que ver con personas. Vamos a aprender a describir personas con adjetivos de personalidad. Pero antes, vamos a repasar la clase anterior. Repite conmigo, por favor. Stay away from me. Shut up. Go away. Keep silent. Get out of here. Speak slowly. Turn left. Turn right. Make a U-turn. Make a comment. Stay here. Stay there. Drive carefully. Come with me. Have a seat. Have a rest. Take your medicine. Look at me. Don't talk to me. Don't move. Don't talk. Don't look back. Don't stop. Don't go. Don't watch TV. Don't cheat on me. Don't lie to me. Let's move forward. Let's go. Let's go backwards. Let's make a deal. Let's get started. Let's finish it. Let's stay here. Let's be patient. Let's be practical. Let's be clear. Let's talk seriously. Let's talk about it. Let's get ready. Ok. Ahora vamos a ver lo que son los adjetivos. Tenemos adjetivos muy sencillos y les voy a poner ejemplos. Number one. Bad. Significa malo. Por ejemplo, I am bad. Soy malo. I am not bad. No soy malo. Good. Bueno o buena. I'm good. Soy bueno. I'm trying to be a good person. Estoy intentando ser una buena persona. I think I'm good. Creo que soy bueno. Generous. Generoso. Por ejemplo, who's generous? ¿Quién es generoso o generosa? I think she's generous. Creo que ella es generosa. I think she's generous. Creo que ella no es generosa. Wise. Sabio. Por ejemplo, I think I'm wise. Creo que soy sabio. She seems to be wise. Ella parece ser sabia. She doesn't seem to be wise. Ella no parece ser sabia. Selfish. Egoísta. Alguien que todo quiere para sí solo, para sí mismo. I don't want to be selfish. Yo no quiero ser egoísta. I think he's selfish. Creo que él es egoísta. Is he selfish? ¿Es él egoísta? Yes. He's selfish. Sí, él es egoísta. Intelligent. Inteligente. Everybody wants to be intelligent. Todo el mundo quiere ser inteligente. I want to be intelligent. Yo quiero ser inteligente. And I believe that you want to be intelligent too. Y yo creo que tú quieres ser inteligente también. Charming. Significa encantador. Por ejemplo, por ejemplo. I think I'm not charming. Creo que no soy encantador. Así de fácil. Polite. Polite significa político, pero no como político de cualquier persona que es política, que simplemente se mete a la política. No. Polite significa como muy formal. Como una persona que siempre te dice gracias, con permiso, excuse me, thank you, have a great day, todo eso. Eso es polite. Simplemente una persona muy educada. Laid back. Laid back significa relajado. Significa una persona que siempre está tranquila, que siempre está relajada. Es lo contrario de nervioso, ansioso. Por ejemplo, I think I'm not a laid back guy. Creo que no soy un tipo relajado. Because I'm always in a hurry. Porque siempre estoy deprisa a las carreras. Y por último tenemos funny. Funny significa gracioso, chistoso, divertido. Por ejemplo, he's a funny guy. Él es un tipo divertido. And a funny girl. Y la chica divertida. O those guys are funny. Esos chicos son divertidos. También divertido podría ser un chiste, una película, un show, cualquier cosa. Pero también es de personalidad. Esos son adjetivos de personalidad. Y por eso aquí tenemos funny. He's funny. She's funny. I'm funny. Bien, si les gustó este video, por favor, sentad un gran like. Suscríbanse si no lo han hecho. Inviten a más personas. Esto es Extreme English Course. My name is Kika Rodríguez. I'm your teacher. And I'm happy to be here. I'm happy to teach you English. So, next class is gonna be... Nouns. Nombres. Nouns. Nombres o... Puede ser también sujetos. Bien, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Sous-titrage ST' 501